Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Juan Carlos Tomasi y Ana Suriñac creen que la fotografía no ha perdido ni un ápice de su poder la mirada angular que debe tener un fotoperiodista para capturar gráficamente lo que sucede en el mundo es tan precisa como humana. Así lo han relatado Ana Suriñac, fotógrafa documental y editora gráfica de la revista 5W, y Juan Carlos Tomasi, fotoperiodista de Médicos Sin Frontera, en el 23º Congreso de Periodismo de Huesca. Los autores del libro El Compromiso de la Fotografía, Ana Suriñac y Juan Carlos Tomasi, son fotorreporteros con mucha experiencia. Se conocen muy bien el uno al otro, Tomasi y Suriñac son de distintas generaciones, pero han colaborado estrechamente en la publicación de esta obra y, sobre el terreno, en Etiopía. La gran diferencia entre la imagen y una fotografía, según Tomasi, es que, mientras la primera solo es un extracto, la segunda es una especie de tesis o una forma de entender la vida. Además, el periodista ha subrayado que la fotografía tiene pasión, sentimiento, cultura y vida. En este sentido, para Suriñac, la fotografía es un punto clave para el periodismo, ya que por medio de ésta se puede contar una buena historia. Una imagen vale más que mil palabras, pero para mí las buenas imágenes son aquellas que generan mil preguntas. Una imagen te puede hacer pensar, te puede hacer reflexionar, ha afirmado la fotógrafa en el Congreso. Ambos están de acuerdo en que cubrir un evento tan delicado como una hambruna requiere de mucha empatía con los fotografiados. En el caso de los niños, especialmente con la madre, que es la que les acompaña. Tienes que ser persona en el momento de capturar la foto, hay que darle dignidad porque no son piedras. Te están compartiendo una parte de su vida, ha comentado Suriñac durante la charla. Finalmente, haciendo alusión a la crisis migratoria que afecta a España y al tipo de fotografías sobre este tema que muchas veces se publican, Suriñac ha resaltado que el fotorreportero debe recordar que con su trabajo tiene que saber contar la realidad porque no siempre los lectores leen la información completa y no interpretan correctamente lo que muestra una fotografía, guardando una imagen errónea de lo que realmente se pretende contar. Trabajando desde la primera línea, los fotoperiodistas nos muestran la realidad. Si bien el fotoperiodismo no cambia el mundo, con un solo clic lo revela. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!